Empiece el sueño, porque ya nunca más se vivirá de casa en casa. Buenos días, me siento muy agradecida con todos ustedes, por su apoyo a la Fundación Catalina, que gracias a esa ayuda voy a tener una vivienda divina para vivir. Esto... ay, ¿qué más digo? Les agradezco mucho por toda su ayuda, todo su apoyo. Una mañana de octubre, Altos de Cazucá, Steven, la señora Rosa, Michael, la hija mayor Viviana, Rafael y la vecina María y unas palabras para comenzar la obra. Me siento también agradecido porque ya es un sueño que mi mamá estaba esperando hace mucho tiempo, por fin va a vivir tranquila, nos vamos a ahorrar esa preocupación de estar cada mes por el arriendo. Yo soy Viviana, una hija más. Muchísimas gracias, de verdad siento como que me ha quitado un peso encima, ya que siempre uno se preocupa, ya que yo no vivo con ella, pero tengo que estar pendiente, que una cosa, que la otra. Entonces así ya como que uno queda tranquilo del arriendo, pues ya no arriendo. Ya lo que se hacía para el arriendo, pues ya va a ser para el alimento, para el mercado. La señora María y su familia ven por primera vez un sueño hecho realidad, la construcción de una pequeña casa. Por lo menos hoy, esta familia no vivirá en alquiler. Y pues el día de hoy estoy re emocionado, siempre soñé, esto fue a mi mamá y estoy re agradecido. Sí, es uno de los sueños que más deseas en la vida y pues ya mi mamá no tiene que coger rumbo con sus cosas de un lado para el otro y pues también agradecerle mucho a ustedes y que Dios los bendiga harto. Manos a la obra y una preocupación menos para el arriendo. ¿Usted qué siente cuando está haciendo estas casas? Pues se siente gratificación y es muy emocionante ver la cara de las familias, ver la cara de la comunidad cuando se está construyendo la casa, cuando se ve consolidado el sueño. Encontrar casa no es fácil, mucho menos en Bogotá. La ayuda de voluntarios y un equipo de la radio, la televisión y una fundación se empieza la obra. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer, esta es la familia, es una familia numerosa. Quienes van a vivir aquí son tres personas de la familia. Teniendo en cuenta que el arriendo de una pieza en Cazucá vale 120 mil pesos sin servicios, otros vecinos también cuentan sus historias. Esta termina con un buen final, una casa decente, por lo menos. Y como dijo Viviana, Rafael y la vecina María, hay que trabajar y guerrearla porque la cosa está dura. Sí, entonces muchísimas gracias y pues nomás quiero decirles que ojalá se pase el tiempo rápido hoy y nos rinda, porque no crea así cantada, no crea, eso ha sido durísimo bajar, pero yo dije es con esfuerzo y el esfuerzo se ve hoy y hoy va a ser la alegría. Y muchísimas gracias a todos de verdad. Gracias. Gracias.